¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Y ahí queridos amigos! Volvemos en Jugadas de la Semana. Sí, Jugadas de la Semana oficiada por Sialf. Sí, la gente de Sialf este año preparó una remera, muchachos. Increíble Está fantástica, muy buena Conmemoración de los 25 años de Pepe Y no podemos dejar de hablar Que este año las jugadas ahora son 10, sí, 10 jugadas Todas las semanas Y un especial todos los fines del mes Con las atajadas Pero obviamente para que eso suceda Yo necesito su ayuda Así que habla con tu papá, habla con tu mamá Con tu abuelo, con tu tío, con todo que vaya a la cancha Para que firme las jugadas Y nos envíen todas las semanas Para esta dirección webmaster.fefi.com.ar Yo voy a recibir Voy a elegir las jugadas Y después ustedes ya saben Solamente tienen que votar Entonces vamos para el primer episodio De este 2018 Con ustedes ¡Gol! 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 Bueno gente Estas son las jugadas de esta semana Grandes jugadas Grandes goles Así que corred votar en nuestro canal de Youtube El más votado la semana que viene Ya saben Será el ganador y jugador Si hace la semana Así que los veo en la próxima semana Chao I'm gonna be alright Şimdi vamos a ver